Yo terminé de callar, todo empezó en la sorpresa, en un encuentro casual, y toda la noche entró a gritar, cuando la gente se queda atrás, y querer se hace una ofrenda, que parte con el dolor, pasa un ángel, que hace leyenda, y se convierte en amor, ahora sobrello, cual ángel, que es de nosotros, Dios, y el más terrible, y el más grande, y el más grande, y el más grande, ahora sobrello, cual ángel, que es un encuentro casual, y el más grande, y el más grande, y el más grande,